Ahora tú estás sufriendo, ahora tú estás llorando, como si fuera poco de ti se sigue Y ahora tú estás llorando, para que estás sufriendo, para que estás llorando, si yo hubiera querido, no tuviera razón a lo ¡Ey! ¡What the hell! ¡What the hell! Se ha quedado contigo, 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 porque yo la supe querer Quise querer, 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 porque yo la supe querer Quise querer, 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 querer Chau, 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 chau